Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos bienvenidos a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, soy periodista y bueno, ya saben, por acá estoy compartiendo con la doctora Lacey Jiménez como cada jueves que hacemos este programa específicamente centrado en temas de familia. La abogada Lacey Jiménez es abogada de familia y hoy quería presentarle un caso a la abogada que yo creo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué pasa en una situación como la del Tiger que tiene sus hijas en Cuba? ¿Y qué pasa en una situación como esta? Él está en este momento en un accidente, tuvo este disparo en la cabeza, está hospitalizado en una situación inconsciente, está con ventilación artificial. ¿Qué pasa en una situación como esta? Buenos días, abogada, bienvenida, gracias por tomar este tema. No, buenos días, un placer igual que siempre, ante todo, bueno, espero que todo el mundo esté bien del huracán que ya pasó, gracias a Dios. Y bueno, otra historia muy triste, que es la del Tiger también, desgraciadamente estamos cubriendo cosas tristes, pero bueno, sí es muy bueno que la población sepa qué pasa en una cosa como esta. Si alguien tiene un problema que está en el hospital, que mentalmente no puede hablar, no puede tomar decisiones, entonces, ¿qué pasaría con estos hijos menores? Bueno, como tú dices, las niñas de ellas están en Cuba. Si es así, bueno, primero podemos empezar, no sea abogada en migración, pero sí hay lo que es la visa humanitaria, que puede traer a sus hijas con la visa humanitaria. Cuando sus hijas lleguen aquí, la corte tiene que, después de seis meses, la corte tuviera que tomar una determinación quién va a hacer las decisiones por estas niñas, es decir, a qué médico, qué pediatra van las niñas, en qué ciudad pueden vivir, a qué escuela, y todas las decisiones normalmente la corte lo da a los dos padres, a no ser que uno de los dos padres pueda determinar qué es el detrimento para uno de los dos padres tener la decisión, es decir, estoy hablando de share parente responsable de lo que es la patria potestad es totalmente diferente a lo que es custodia es decir, custodia es quien tiene la custodia física que día le toca a cada cual, a mí un fin de semana a ti una semana, si una noche eso es lo que es la custodia, estamos hablando de la patria potestad decisiones grandes sobre el niño de las niñas en este caso estoy hablando para todas las personas que puedan estar escuchando esto porque desgraciadamente esa es la vida cualquiera nos puede pasar tan sencillo de un disparo sino puede ser de cualquier cosa médica, que caíste en un hospital y estás totalmente inhabilitado a poder tomar decisiones por tus hijos, y si esto pasa entonces la corte tiene que determinar quien es el padre que tiene la responsabilidad paternal, en este caso si él no puede tomar ninguna decisión y ya existe una orden en Cuba, que los dos tienen derecho a tomar decisiones por estas niñas esa orden de Cuba hay que empezarla por domesticar en este país hay que domesticar ese foreign judgment para que la corte, es decir, no podemos establecer una patria potestad ya cuando hay otra corte que la estableció que es lo que podemos hacer nosotros domesticar esa decisión que en aquel momento cuando estaba bien a lo mejor era compartida y ahora después que sea domesticada por aquí hacerle una modificación pidiendo que hay un cambio de circunstancia de cambios grandísimos para que entonces la madre pueda tomar las decisiones sola ¿por qué? Por ejemplo, cuando voy a sacar el pasaporte mucha gente podrá decir ¿es verdad lo que está diciendo? porque he ido a buscar el pasaporte y no lo puedo sacar sin el permiso del papá ¿por qué? porque no tienes no la custodia, acuérdense la custodia te la puedes tener completa pero te van a pedir lo que es la patria potestad porque no tienes la patria potestad completa entonces esos son documentos que se van a tener que hacer en cualquier tipo de caso desgraciadamente que hay una desgracia como esta no solamente para que ellos nos están oyendo y dicen bueno pero tengo otros problemas con el padre o la madre mismo y necesito la custodia no la custodia sino de nuevo en lo que es la patria potestad es yo solo pero no estoy en esa situación no tengo una situación donde alguien está en un hospital con una discapacidad mental que no puede tomar decisiones hay otras formas por ejemplo cuando tú vas a determinar la patria potestad se pregunta mucho si no es el mejor interés del niño y si va a ser detrimental poder estar en el hospital como es una de las cosas por ejemplo si el otro padre ha abandonado el niño y nunca le ha interesado tomar decisiones sobre la niña o el niño eso lo puedes tienes que demostrar y cuando se lo puedes demostrar pues la punta puede tomar eso en consideración ya ha habido violencia doméstica y muy importante que ustedes sepan que normalmente como sabemos tú eres inocente para que te encuentren culpable pero no tienes que tener una adjudicación por una corte que te encontró culpable solo evidencia de que ha pasado violencia doméstica contra el niño contra usted mismo el padre y los niños puede la corte de la corte de la corte de la corte completa si no te la dan completa también existe lo que se llama ultimate decision making que es esto tú tienes la decisión tiene que ser compartida a veces a veces te la dan entera a veces te la dan compartida pero si uno de los pero si los dos no se ponen de acuerdo uno de los dos es que va a tomar la decisión final por supuesto en un caso como un caso como del Tiger no van a dar ultimate decision making se sabe que él no puede hacer ningún tipo de terminación en estos momentos te la dan a la madre completamente temporal hasta que se sepa que va a pasar las personas dirán bueno y si se recupera que pasa porque entonces ya la corte se lo vio todo a la mamá él puede venir puede volver a fallear una modificación porque ya las circunstancias cambiaron ya él puede terminar por sus propios por sus hijas ya él tiene la capacidad mental aunque quede ojalá que no pero bueno por poner un ejemplo que quede en una cama por mucho tiempo mientras la capacidad mental le vuelva que él pueda tomar decisiones y sepa su nombre la fecha de nacimiento o que él su mente esté funcionando y pueda tomar decisiones probablemente entonces puede hacer una modificación de nuevo para que pueda pedir para esta respuesta que sea compartida entre los dos lo que es la patria potestad lo que usted es un tema es un tema y además quiero que quiero dejarlo muy claro nosotros hemos traído este tema porque justamente pensamos en la cantidad de personas que pueden estar viviendo situaciones similares en el sentido de un padre en estado inconsciente que puede suceder y bueno yo creo que eso como mismo lo hemos hecho en otros momentos con otros artistas con otras personalidades pues por eso lo estamos trayendo hay una pregunta de Orlando Orlando no sé si la doctora Jiménez sea experta en esto dice una pregunta es cierto que para que el personal médico tome la decisión de desconectar un paciente el mismo debe estar diagnosticado con muerte cerebral esta pregunta me la respondió un doctor en un video anterior el doctor Alfredo Melgar y además lo buscamos en los estatutos aquí de la Florida etcétera y si tiene que tener la muerte cerebral o también algo así como un fallo del corazón y está muy bien documentado hay un panel médico que hace esa investigación eso lo explicó muy bien el doctor Alfredo Melgar lamentablemente con este tema del Tiger algunas personas estaban diciendo que por no tener seguro médico lo desconectaban eso no es verdad y lo repito una y otra vez no es verdad estamos en un país donde usted el bill la factura va a ser grandísima el día que salgas de ahí pero usted lo van a tratar hasta el último minuto entonces imagen de Jackson imagen de Jackson es un hospital totalmente los fondos son federales y dado por el poder entonces ojo con eso no no se vayan con esas mentiras que hay algunos difundiendo y replicando que yo sé que a la dictadura cubana les encantan todas esas mentiras para decir que aquí la gente se muere por falta de dinero todas esas mentiras será aquí el Tiger va a ser atendido hasta el último momento o hasta que se recupere de la mejor manera como si tuviera un seguro médico aunque no lo tiene y eso es algo que también hemos hablado muchas veces la importancia de tener un seguro médico en los Estados Unidos pero tenga seguro no tenga seguro te van a tratar y te van a tratar bien doctora en este en este caso entonces la la madre de sus hijas o las madres de sus hijas porque tengo entendido que tuvo varias parejas tendrían tendrían el derecho de poderles sacar el pasaporte poderlas traer a los Estados Unidos etcétera bueno con una ellas están en Cuba ellas tienen que ver cómo es el proceso en Cuba yo acabo de explicar el proceso cuando las niñas llegan aquí que pasara ok si tuviera probablemente ver la ley de Cuba no me la sé pero me imagino que exista más o menos algo similar que cuando uno de los dos padres no tiene capacidad mental le puedan dar la patria potestad completa al otro padre probablemente va a tener que tener por los tribunales de Cuba un documento donde le dé a ella la patria potestad poder sacar pasaporte solo pero por nuestra parte si puede si Estados Unidos puede agendarle un aviso humanitario para que las niñas puedan ver a su padre en el estado que está y eso es lo que le habría derecho a poder traer las niñas a los Estados Unidos ya cuando las niñas llegan a Estados Unidos es todo el proceso que expliqué que tuvieran que pasar para que la mamá aquí pueda registrar a las niñas en la escuela pueda sacarle pasaporte si le hace parte en un futuro de la casa americana claro eso no va a ser de hoy para mañana pero son cosas que va a necesitar en un futuro que no sabemos el futuro es incierto así que ojalá que se mejore y que todo vaya que sea por el bienestar de él pero mientras tanto hay decisiones médicas que la mamá va a tener que tomar a lo mejor que ojalá que no para que las niñas sean muy saludables pero en una situación de emergencia la mamá quiere tener los papeles al día de que ella pueda tomar decisiones por su hija médica sola de que ella pueda registrar en el pediatra a la niña sola de que ella pueda sacar del país moverla si la hace falta sin permiso del padre porque realmente el padre desgraciadamente en estos mismos momentos no puede darle permiso de nada porque no tiene capacidad mental tú para poder dar permiso tienes que tener capacidad mental hay mucha gente que dice bueno por ejemplo mi tía se puso bien mal de la cabeza le dio un assailment perdió yo quiero hacer un testamento no puedes hacer un testamento de la tuya tu tía no tiene capacidad mental para poderte hacer un testamento a tu favor es decir antes que pase cualquier cosa con lo que es el menta el menta capaces de alguien usted que tiene que prepararse ya la vez que la persona pierde sus capacidades mentales no tiene el derecho para poder determinar nada en este mismo en estos mismos casos para poderlo igualar caer desgraciadamente cualquier persona que esté en la misma situación que él no puede darle permiso porque no sabe lo que está pasando no puede ni firmar ni una firma que le van a firmar que le cojan la mano es totalmente inválida porque no sabe lo que está pasando perfecto varias preguntitas él no debería tener una visa de trabajo no él tiene residencia permanente en los Estados Unidos él es residente permanente lo que sé en algún momento en uno de sus múltiples arrestos estuve averiguando y sé que es residente permanente en relación a la investigación policial lamentablemente no hay mucho más lo único que hay lo último que se supo que dijo la policía es que están buscando a este señor que era amigo de él Damián Valdés Galloso bueno no sé si amigo pero cercano a él lo hemos visto en fotos con él y es una persona de interés en la investigación y hasta el momento no sabe dónde está no lo han detenido es lo que sabemos y a ver bueno no entiendo tu pregunta Fion esa es la información que hay la última información que hay y con respecto a su salud ayer justamente su manager de una conferencia de prensa ustedes recordarán yo le hice una entrevista y le pregunté directamente tiene muerte cerebral el Tiger y me dijo yo no te puedo responder si tiene muerte cerebral o no entonces ayer de una conferencia de prensa donde dijo que sigue vivo que está conectado a todas estas máquinas y sencillamente que él no tiene autoridad para dar más noticias de su salud que tiene que esperar a que vengan los familiares por supuesto yo voy a estar bien pendiente de todo esto sé que es un tema muy sensible que genera pues mucha mucho interés por parte de la gente y hay que ser muy cuidadoso con todo lo que se hable pero vamos a estar muy pendientes de todo esto y queríamos traerlo como ejemplo de lo que estaba de lo que está ocurriendo y de lo que puede pasarle a cualquier persona que caiga inconsciente en un hospital muchísimas gracias doctora Lacey Jiménez de nada un placer igual te siento que tenga un excelente día que tenga un excelente día malo que en todo oye dale con esta a ti comparte comparte deja mi like dale like comparte dale con esta